Nacho Girón en vuelta y media, ahora sí, Fede Lía, quiero que analices todo lo que dijo Nacho. Qué alegro, che, gracias por invitar. Y ahora viene un humorista y hacemos show del chiste porque... Así te recibimos, Nacho. Gracias por avisármelo del vigilante que está ahí. No, por supuesto. Hay más sorpresas que te vas a ir enterando así. Primero trajo una remera hermosa, Fede, con la imagen de Bilardo y Diego Armando Maradona. Exacto. Qué difícil igual es lo que estaba diciendo porque hay muchas cosas que no pone cara de culo y se enoja y qué sé yo, pero algo hay que hacer al respecto. Sí, por supuesto. Algo hay que hacer. Y justo yo ponía la cara cuando hablaba del horario y me da pena lo que más me toca, que es el teatro. Y el teatro es muy tempranero, la gente labura, o sea que el teatro es muy tempranero, es muy difícil. No, porque además pienso, si la obra de teatro ponele que empieza a las 8 un sábado, termina 9 y media, 10, ya a las 11, cierra todo, es raro. Lo va a afectar. Ya está afectado, por supuesto. Afectadísimo y se hizo una inversión enorme para mí. Entiendo que, como decía, el virus cambia, pasan cosas, tenemos que adaptarnos todo el tiempo, pero es insoportable. Es imposible no poner caras, más allá de que estés de acuerdo con algunas cosas o no. De todas maneras, los contagios también no atentan contra eso, independientemente de las restricciones. Si vos ves 22... Atentan contra acá. Y que los contagios cuando suben también puede ser eso previo a las restricciones de decir, bueno, a ver, esperemos una semana más. Quiero decir, debe ser un combo de que estamos todos tratando de pasarla bien y de hacernos un poco lo que es momentáneo, ¿no? Como no se resiste. Es insoportable y aparte, en realidad, cuando escuchás los que se ponen muy en contra, vos ves que en realidad lo que hay ahí es escondido un deseo de volver a la vida normal y no mucho más que eso. Bueno, después están los que especulan políticamente con todo esto que son aceptables. No, esos están los rosqueros de siempre, pero después sí, estamos los que nos enojamos, pero porque es como cuando estás enfermo y te querés curar. Exacto. Y la bronca es contra nadie, en realidad, ¿no? Exacto, y que es difícil y que la verdad que seguimos viendo una locura la cantidad, el número que están dando, ¿cuánto dijo hoy? 22.039. Es un disparate, es una locura. Pero bueno, es la que nos tocó, acá estamos. Bueno, veníamos a divertirnos. Te mandamos un abrazo porque no te lo podemos dar. Sí, pobre, Fede de Lía está con nosotros. Chacal, te digo Fede de Lía, ¿qué me decís? Te digo Gloria, te digo Mario Santos, te digo lo mejor de la televisión argentina, te digo cercanía a Damián Cifrón y mi amor nacional grosso. Es tu permitido, en la pareja lo has dicho. Él lo ha dicho, sí, 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 claro que sí. ¿Qué pasa cuando escuchás a alguien así, Fede de Lía? Ah, me cago de risa. Te cago de risa, claro. Sí, sí, aparte pasó tanto tiempo que sigamos hablando de esa manera, pero entiendo. Va a pasar más. ¿Pero te molesta en algún punto como a algunos artistas se les dice, che, no sé, te jode tocar esa canción que te piden todos o te sigue gustando hablar? No, no sé si es que me gusta hablar, pero lo que sucede con la gente en particular me gusta. Es un proyecto tan nuestro, no es algo que nos convocaron y que hicimos, es muy, muy nuestro. Entonces, que pasen tantos años, digo, es algo insólito, es muy raro, es muy raro. Y yo no tomo esa conciencia real de lo que le pasa a la gente, lo que leo en Twitter de los pibes, que no sé, yo digo pibes, pero los que escriben. No, no, es que hay algunos pibes que tal vez no lo vieron en su momento y lo descubren ahora y se vuelven locos también. Claro, es un fenómeno raro y que sinceramente no tomo demasiada conciencia, pero al contrario, me gusta. Estamos hablando de la primera serie de culto grosa de Argentina. Pero no tan de culto, fue repopular. No, no, pero... Es una mezcla rara. Es una mezcla rara. Con el fanatismo. Con el pasar del tiempo que haya ahora asociaciones, ¿no? La asociación de los simuladores, yo lo sigo a todos estos muchachos. Y demás, y que se haya armado tanta comunidad, mezcla lo que fue lo muy popular, ¿no? 36 puntos de rate y demás, pero con algo totalmente postdatado, porque muchas cosas quedaron viejas, pero al mismo tiempo no. Resisten, resisten. Resisten muchísimo con todo este elemento que hace 20 años no lo hablábamos y ahora sí acá, todo lo nerdo, ¿no? Porque tiene una impronta tan cinéfila, todo, cada capítulo tiene un montón de guiños, un montón de cosas que hace que se mezclan justamente los dos mundos. Y acá estamos y me vuelvo loco. Y no me traje ni... No había redes. Vos imagináte simuladores con ese rating y el Twitter abierto, ponele. Y hubiese estado buenísimo. Yo me siento, en ese sentido, yo de chiquito me encantaba Batman y Robin. Me acuerdo que mi viejo hacía una novela en Canal 9 y daban Batman y Robin en Canal 9. Y yo iba al canal, a veces que iba y pensaba que me iban a encontrar con la baticueva. Pobre fe. Una decepción enorme. Una decepción enorme, enorme. Pero digo, esa sensación, yo digo, bueno, a algunos, no sé si es esa exactamente, pero a algunos les debe pasar eso. No, pero es así, no hay otro programa, no hay otra ficción argentina comparable en ese sentido. Sí, populares, muchísimas. Recordadas, un montón. Pero que tenga todos estos elementos, porque aparte es corta. Son dos temporadas, siempre la pregunta, la película, la serie, se viene, va a volver, la mague, la mague, la mague. Y son, vos la encontrás, vas viendo cada capítulo y aparte nada, ya te saben los diálogos. ¿Cuántos capítulos hay, Chucky? Son... Uy, está dudando. No, pará, pará. No, pará, 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 pará. La temporada son 12 con dos dobles, son casi 26 capítulos. 26 capítulos, ahí está. Es poco, pensá vos. Por eso, son muy pocos capítulos. Es como si hubiera estado muchos años. Una novela, es un mes de una novela. Claro. Pero una tira no logra esa calidad, muy difícil. No, imposible. Y un unitario también es casi imposible. Es casi imposible. Y es muy cinematográfico, lo que dice él, es muy cinematográfico era. Y bueno, nos costó, nos costó mucho hacerlo. Me acuerdo, el año pasado, cuando empezó la cuarentena, que en Twitter un día dijiste que todos buscábamos divertirnos a todos y dijiste, hoy voy a contestar preguntas de los simuladores. Así fue. Estallo. Fue espectacular ese día. Fue buenísimo. Y yo lo propuse un día y dije, a la noche, todavía no había empezado el juego, y dije, ¿y ahora de qué voy a hablar? Claro. Yo no me acuerdo de las cosas mucho, sinceramente. Leo ese grupo de chicos que están en Twitter y me entero de cosas, o recuerdo cosas. Y fue buenísimo porque fue poner Twitter, uno solo que preguntó y explotó. Estuve como dos días, una cosa así, contestando cosas. Un laburito. Lindo. Terminó siendo. Pero divertido, ¿eh? Divertido. Sí. Un día, ¿te acordás que viniste y dijimos, hoy no vamos a hablar de fútbol? Exacto. Y no hablamos. ¿Fuera de aire? Digo, fuera de aire un poco sí, pero, digamos, si no hay fútbol, no hay simuladores, ¿tu tema favorito para hablar cuál es, Fede? Uy, qué difícil. Prefiero hablar de la pandemia hasta que estamos viviendo. Mirá lo que te digo. ¿Mi tema favorito para hablar? No, no sé si tengo un tema favorito. Y tampoco, últimamente tampoco, bueno, no es que hablo de los simuladores, hablo cuando me preguntan. Y de fútbol tampoco es que hablo todo el tiempo, cada vez menos hablo de fútbol. ¿Por qué? Porque estoy medio podrido de cómo los cagaron, por ejemplo. A Atlanta. Ahí tenés, ahí tenés. Vos me decís que no. No, sí. Pasan muchas cosas fútbol en el fútbol que, bueno, uno sigue siendo hincha, en mi caso de estudiante, me gusta el fútbol y todo, pero la verdad que veo cosas que, estos campeonatos ridículos que estamos jugando, el que jugamos anteriormente. Entonces me va sacando un poquito las ganas. Así que, no sé, no es que hablo de algo en particular. No, pero yo con respecto al fútbol digo, cada vez nos agarramos más del pasado, ¿no? Los 80, los 90. Sí, para sufrir. Para sufrir. No, y te tiran un nombre y jugás con ese nombre y te acordás la formación de tal equipo. Pero ya no existe con la velocidad con la que cambian los equipos, que hoy veo, incluso los equipos grandes no conozco a los jugadores. Yo hoy justo veía una foto, creo que en Twitter la pusieron hoy o ayer, que era un equipo de estudiantes. Que yo cuando lo vi dije, ¿te acordás que Murga era esta? Y miraba a los jugadores y veo el hoy. Y luego yo decía, que Murga es. Que Murga es, claro. Pero bueno, tal vez estamos grandes también y ya estamos viendo todo mal, como le pasaba. Sí, o lo ponemos en su lugar, ponemos las cosas en su lugar y acomodamos eso, ¿no? Claro. Tampoco eran tan buenos esos, ¿no? Exacto. Bien. Pero bueno, de trabajo tampoco te copa hablar tanto, ¿no? No. No. Bueno, tranquilo. Ah, tranquilo. No, pará, pero sí, si tengo que hablar y si estoy haciendo algo y si estoy enchufado con algún laburo en particular, hablo y hablo mucho. De hecho, en este momento estoy hablando mucho de un laburo que estoy teniendo. ¿De cuál? ¿El que no podés decir? Claro. Ah, ok. Pero no es un tema que diga, me apasiona y me apasiona hablar de actuación y todo eso. No. No, para nada. Soy un chico normal. Sos un chico normal. Que habla de lo que tiene que hablar en su momento. Me gusta estar con mis amigos y charlar de la vida, no charlar puntualmente de laburo, puntualmente de fútbol o lo que venga. Bien. ¿La serie de Maradona? ¿Y la serie de Maradona? Eso sí podés hablar. ¿Dónde está la serie de Maradona? No, no sé qué pasó. Ahí quedó, o sea, se tiene que estrenar, imagino que pronto. Ajá. Hace poco se hizo toda una campaña así publicitaria que yo no pude ir porque estaba trabajando, pero me imagino que es para anunciarla prontamente. Ahí sí, laburaste un montón. No laburé un montón. Mira, viajaste. Viajé un montón y estuve muchos días de viaje. Estuve por Nápoles, por Barcelona, México y qué sé yo. A ver, estuve 40 días en Nápoles y grabé cuatro. Estuve. Y así fue. Cuéntanos esos 36 días restantes. No fueron los mejores. Pero, ¿no? Le sacamos uno. No, es interesante. A ver. Porque tal vez si me agarraba en otro momento de mi vida hubiesen sido lindos días. Pero la verdad que yo fui a laburar, no tenía la guita como para decir, bueno, ahora me voy a bajar y a disfrutar porque tenía que volver a casa y traer la plata. Sí, claro. Y hoy justo hablaba con Martín Seffel, con Medina. ¡Me gusta esa aclaración hermosa! Esto es lo que la gente quiere escuchar. Para que labure el musicalizador. Muy bien, muy bien. Igual cuando te vayas, Fede, lo vamos a dejar al Chacal un poco a distancia para que no te pase nada. Vuelve a tener la correa. Sí, claro. Hablaba con Martín un poco de eso, que no es lo mismo viajar ahora con familia, con hijos, seguirse mucho tiempo, cuando era pendejo y no tenía nada de eso. No, por supuesto. Y cambia mucho de verdad. Hablando de una cosa que él a lo mejor tiene que hacer de viaje y ahora imaginarla con este bozal puesto, es una cosa medio fulera. Pero contanos algo de Nápoles, la ciudad la recorriste. Sí, la recorriste en cinco minutos, Nápoles. Muy chiquitita, muy chiquitita, estando ahí, es linda, es muy particular, muy, muy particular. Maradona vive ahí. Vive ahí en las paredes. No tanto como uno cree que vas a estar y que todo el mundo está hablando de Maradona, pero caminás y ves que venden remeritas, bufandas, las paredes, como vos decís, está el pelo de Maradona en un bar, todo está vinculado a Diego y si decís la palabra Maradona, mágicamente pasa de todo. ¿Viví a Maradona cuando vos fuiste a Nápoles? Viví a Maradona, recién estaba, si no me equivoco, fue cuando lo pusieron de técnico en gimnasia, ahí al toque, que hablé con Alejo García Pintos Tripero, yo estaba allá y hablábamos de que lo tenían al Diego y yo justo estaba ahí. Pero bueno, para estar 40 días es mucho en Nápoles, ¿eh? Mucho. Muchísimo, es que para estar 4 o 5 días y si no, curtirlo mucho de verdad y vivirlo, que dicen que cuando lo viviste te enamoras de nada. ¿Y vos estabas solo ahí o con todo? Solísimo. Ah, mirá. Solísimo, un departamento solo, la gente grababa y a mí como me tocaba grabar, grababa, vivía morfando pizza, caminando, daba vuelta a la ciudad que es muy chiquita todo el tiempo. Claro. Y algún viajecito en las cercanías que es hermoso, ¿no? Tenés todo, tenés mucha cosa de mar, pero lo mismo, solo. Claro. Entonces, no es lo mismo ir solo que ir con alguien a... Sí, solo una semana puede ser, ¿no? Claro. Ya 30 días. Es un montón. Ajá. Un montón. Somos padres, extrañás. Sí, yo estrené y en el medio tuve un quilombo acá familiar, duro, difícil y justo yo estaba allá, recién llegado y faltaba un montón para volver y no... Viste, esas cosas que te tiñan, es un garrón, es un garrón, la verdad que eso es un garrón. Pará, ¿y fuiste a Barcelona también? Sí, fui a Barcelona también, divino, pero también llegué y apenas llegué me pidieron si me podía quedar 10 días más de los 20 que había ido, porque estaban, no sé con qué problema de plan, y yo dije, sí, cómo no, a mí España me encanta, me parece divino, viví un año en Madrid, y este, pero también dije solito acá tanto tiempo, así que ahí llamé al toque a casa y dije, mandame a alguno de los chicos, ¿quién puede venir? Y se vino el del medio, Juan. Ajá, ¿cuánto tiene Juan o cuánto tenía ahí? Y Juan ahí tenía 16, 15, 16. Viajó solo por primera vez en avión, hace un viaje largo, y la pasamos genial esa semana, después ya vino Debbie, mi mujer, y estuvimos otra semana, entonces me fue acortando la cosa y la pasé bien, disfruto, tengo amigos en Barcelona, fue otra cosa. Linda ciudad, linda ciudad. Hermosísima, y me fui a Madrid, que estaba la Negra Pietra con Ricardo, con Daniel haciendo la obra, y mi cumpleaños lo pasé con ellos allá, que justo yo no grababa, bueno, no grababa, casi nunca, aproveché y me fui para allá una semana, ahí sí disfruté un poco más. Ahí estuvo bien. Sí, divino. Y haces el profe Signorini. El profe Signorini, exacto. Es un profe muy cercano a Maradona. Se respira en la serie esa mística maradoniana que quieren que ocurra, como otras series de algunos otros íconos, lo vamos a ver, no, obviamente, pero vos grabándola desde ese lado, era como... Sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, 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 aparte yo grabo todo con Nasa Casero, que es como la etapa de jugador, está de jugador más joven, que es Nico Goldsmith, y yo grabo todo con Nasa, y la verdad que Nasa está muy parecido, tiene una cosa, lo laburaron mucho para que esté parecido, y nada, ponerse la camiseta de Argentina, está rodeado de pelotas de fútbol y esto, estás todo... Te la crees, en un momento te la crees. ¿Sabés cómo te la crees? Sí. Cuando empezás a patear y cuando ves lo que están haciendo, después todo se arregla. Claro, ahí te das cuenta que no. Ahí te das cuenta que no para nada. Pero en los textos te lo crees. No, y está puesto todo para que eso ocurra, y la verdad es una producción gigantesca, divina, yo vi pocas imágenes, pero algunas cosas vi, y te llama la atención, estás en ese momento. El otro día vi el documental de Diego, el último. El de Asif Kapadia. Exacto. Bueno, y es excepcional. Ese es tremendo. Bueno, que recién decías Napoli, a mí siempre me va a quedar la imagen del cementerio, con el cartel, no saben lo que se perdieron. Tremendo. Solo en ese documental se entiende mucho por qué Maradona fue una víctima también. Impresionante. Terrible. Terrible documental. Tan ganas de sacarse gente de encima, viéndolo, no podés más. Hay una escena del aeropuerto que va caminando, y me agarró literalmente claustrofobia. Yo sé así, dije, pero por favor, saquenlo de acá. Por favor. Y veía ese documental y me perdí, porque iba a decir algo bueno del documental y me hablaron de acá. Pero bueno, nada. Estamos hablando de la mística maradoniana que viste en el documental. O algo de Nápoles. De la calidad, de qué lindo se ve. Ah, qué lindo se ve. Bien, Julieta. Por favor. Era eso lo que quería decir. Hay momentos que están, pero exactos. O sea, yo miraba y digo, pero si yo hice eso. Ah. Claro. Yo hice exactamente eso, no es que hice algo parecido. Muy bueno. Bien buscado. Excelentemente bien buscado. Hay cosas donde se apoyaron mucho en el archivo y miraron y casi te diría que lo copiaron. Y lo miraba y digo, pero en el mismo lugar, exactamente la misma situación, los actores parecidos. El presidente de Nápoles es igual. Mirá. Idéntico. Yo lo miraba y digo, pero este es el que hizo. Este es el actor. Y al lado había un petisito que digo, es el mismo. Y bueno, no, los buscaron. Qué bueno. Impresionante. La verdad que lindo. Y tengo ganas de verlo porque creo que debe estar bastante bastante bueno. Sí, todos lo queremos ver. Sí, va a estar bien. Es Fede Lía que está con nosotros a las seis y media de la tarde. En un rato vamos a escuchar las canciones favoritas en la vida de Fede y las canciones que no. Eso me encanta. Las canciones que no. Las canciones que no me encantan. Después aclaro. Después aclaro. Y va a haber un concurso hoy. Julieta nos va a hacer preguntas a ver quién es más hincha de su equipo. Vas a ganar. Pará, no empieces llorando. ¿No sabés? Si es tu programa. No. Vas a ganar. Vas a ganar.